buenos días mi nombre es brígido lo era para servirles estas son las edificaciones que se hacían en este lugar porque encontraban esa piedra en el subsuelo de esta ciudad la ciudad se llama yoliet illinois estas edificaciones se hacían con la piedra del subsuelo que se encontraba en esta área realmente esa piedra aquí anteriormente en los años de los 800 840 se decía que se llamaba la ciudad de piedra y acero porque aquí se encontraba una edificación que era una compañía de que se fundaba el acero y la piedra que se ubicaba en esta gracias